... Muy buenos días amigos que sintonizan BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino cuando son las 11 y 10 minutos de la mañana desde el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar las declaraciones del ex candidato a la gobernación del Estado Bolívar, Andrés Velázquez. El fraude que estoy haciendo es precisamente porque involucra a este organismo, que fue quien rigió las elecciones y en consecuencia debo acudir ante él. Ahora, allá ellos si solucionan o no solucionan. Entonces yo tendré la vía electoral directa del TCJ, agotaré todo lo que tenga que agotar internamente en el país para luego proceder de forma inmediata al tema internacional. ¿Y hay una cita estipulada? ¿Qué le comentan acá? ¿Si lo van a dejar pasar? ¿A qué hora va a reunir? Sí, estoy esperando, ya tengo rato. El candidato, estamos en vivo para BPI TV. Quería saber qué va a ser el día de hoy para acá. ¿Con quién se va a reunir? ¿Es con el rector solamente Luis Emilio Rondón? ¿Qué le dijeron además? El rector Luis Emilio Rondón. ¿Qué ha pasado con la presidenta del CNE? Con el rector Luis Emilio Rondón. ¿Qué es lo que va a entregar? Sí, es el recurso jerárquico administrativo. ¿Qué contempla este recurso? Bueno, la petición de que resuelvan el fraude cometido en el Estado de Bolívar, que es muy fácil de resolver, muy fácil como lo ha estado demostrando. Esto no requiere mayor complejidad, sino sencillamente reponer unos números originales que estaban en unas actas emitidas por la máquina de votación. ¿Y para entregar ese documento es necesaria la presencia de los funcionarios militares quienes se acercaron hasta la puerta? No, no, me extraña más bien que llegamos y rápidamente hubo un cordón militar. Ustedes han visto, yo he venido solo, vengo con mis asistentes y abogados sencillamente a presentar el documento. Nada más. Entonces, pero bueno. ¿Qué le han dicho de respuesta? ¿Va a venir a recibirlo? Sí, ya vienen, me tengo entendido. Creo que ya hay alguien aquí. ¿El proceso de impugnación cuándo sería? Ya hoy, hoy mismo. Ese es el proceso de impugnación. Sí. Yo estoy impugnando la totalización dada en el Estado de Bolívar. Porque no se corresponde a la realidad. Hubo alteración deliberada de resultados electorales para alterar un resultado electoral. Sí. Eso es. Hace unos minutos usted estaba dando su impresión en relación a algunos candidatos de oposición que podrían juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Tienen un plazo de 10 días aproximadamente. Mañana hay una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensa usted sobre esa decisión de algunos opositores de ir o juramentarse ante este organismo? Yo creo que ninguno de mis compañeros gobernadores puede juramentarse ante ese organismo. Nosotros pedimos un voto rebelde. Nosotros le pedimos a la población un voto protesta. Nosotros le pedimos a la población un voto valiente de rebeldía ciudadana frente al régimen. Sería una contradicción a, bueno, plantearse sumisamente ante una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Eso sería no solamente defraudar un apoyo popular, sino ponerse de manera contradictoria a lo que fue el discurso para solicitar un voto. De manera que eso nadie lo entendería. Y de allí que reitero mi llamado a todos mis compañeros a mantenerse firmes. Si el gobierno no los quiere dejar ejercer, que no lo haga. Que eso los hunde más al régimen y deslegitima más al régimen. Que no crea el régimen que impidiendo el ejercicio de los compañeros que fueron electos mediante voluntad popular, sencillamente van a hacerse más fuertes. Todo lo contrario, los hace más débiles. ¿Y si en su caso no le revisan lo que está pidiendo, qué va a hacer? Bueno, seguimos en esta lucha y quedará demostrado que definitivamente no puede ser confiable. Es vulnerable este sistema electoral y no podría irse nunca más a una elección. Yo creo en las elecciones, pero tendríamos que tener condiciones definitivamente firmes que garanticen la transparencia de cada uno de los resultados. Hay una auditoría con observación internacional, ya internacionalmente... Yo estaría presente porque recordemos nosotros que aquí no solamente es el caso numérico que yo estoy presentando de la alteración de unos números. Yo digo que aquí estamos frente a una especie de fraude sistemático que tiene que ver con las incidencias de huellas dactilares. En el caso concreto del Estado Bolívar, las incidencias con huellas fueron 80.000 casos. 80.000 casos en el caso concreto del Estado Bolívar. El caso de los puntos rojos en la puerta del centro de votación. El caso de violencia en la cual fueron desalojados los testigos a punta de pistola. El caso concreto del Estado Bolívar, que fueron desalojados mis testigos de la sala de totalización y tenían que hacerlo así para poder manipular los resultados. Luego, todo lo que tiene que ver con el ventajismo del gobierno. De manera que está conformado presente un cuadro en el que nosotros no enfrentamos a candidatos del PSUV, sino que estamos en presencia o en combate o compitiendo con el poder del Estado económico, de chantaje, de presión, de persecución, del CLAP, de todo esto. Y además, un elemento adicional, recuerdan ustedes que esta vez no hubo empresa detrás de este proceso electoral porque no estaba Smartmatic. Esto lo manejó el propio CNE. Ellos controlaron todo. Incluso los miembros de mesa recuerden que no fueron los sorteados por el CNE, sino designados a dedo. Aquí no hubo sorteo. Todo eso conforma un cuadro de un fraude general en todo el país, más allá de lo del Estado Bolívar. Más allá de lo que pudo ocurrir, concretamente del Estado Bolívar, que es una prueba contundente, hay una serie de hechos que conforman un cuadro que definitivamente no permite que los ciudadanos se expresen de manera directa, con libertad y con democracia. Bueno, en medio de este escándalo, eso está en entredicho, ese proceso electoral. Y tenemos que trabajar duro con el propósito de que tenemos en unos meses, unos meses, es decir, ya, unas elecciones presidenciales. Y la posibilidad de participar en eso tiene que tener las garantías contundentes necesarias para que en este país podamos confiar en el sistema electoral. Ese es el tema. Yo creo que hoy día, después de tantos eventos electorales, en los cuales hemos venido señalando irregularidades, hemos venido denunciando, después que tenemos un caso concreto en el Estado Bolívar, con pruebas en la mano, que nos permite documentar con precisión, de forma irrefutable, unos veredictos, entonces yo creo que llegó la hora que los sectores democráticos se aprieten los pantalones, pongamos el coraje por delante, pongamos toda nuestra voluntad, que en ese proceso, yo estoy seguro, la mayoría del pueblo nos va a apoyar para obtener garantías que puedan ser admitidas para participar en procesos electorales. ¿Cuáles son las que han hecho desde Venezuela, por ejemplo, de seleccionar un nuevo CNE y que es CNE desde el exterior? No, no, nada es CNE del exterior. Aquí tenemos que fajarnos adentro. Adentro porque lo del exterior sería simbólico, eso puede estar por allá, pero nada va a decidir. El que decide es este y el que tenemos que cambiar es este aquí. Aquí. Muy bien. He escuchado en las declaraciones minutos antes de la reunión que va a sostener con el rector Luis Emilio Rondón, el excandidato a la gobernación Andrés Velázquez. Ya él ha manifestado algunas de estas peticiones que va a realizar el día de hoy. Este encuentro que va a tener entre el Consejo Nacional Electoral y las autoridades del interrector. Incluso ustedes pueden ver a mis espaldas imágenes de cómo un piquete de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se apostaron minutos antes de incluso llegar el candidato o el excandidato a la gobernación del Estado Bolívar. Estas son algunas de las denuncias que él planteaba, ya daba su punto de vista sobre la realización de unas elecciones municipales en el país. Incluso vamos a ver nosotros en este momento cuál es la respuesta que obtuvo por parte de estos funcionarios y efectivamente van a entrar algunos o va a entrar el candidato con algunos de los parlamentarios que lo acompañan, entre ellos el diputado por el Estado Bolívar Américo de Gracia. Ya ven ustedes cómo ingresan en este momento para reunirse con el rector Luis Emilio Rondón algunos diputados venezolanos junto al excandidato a la gobernación del Estado Bolívar Andrés Velázquez. Es parte de las acciones que él ha tomado la mañana de hoy estar presente en el Consejo Nacional Electoral para plantear estas irregularidades en el proceso de elección del pasado domingo 15 de octubre. Estas son algunas de las acciones recordemos al día de hoy él va a entregar un recurso jerárquico y de impugnación para que se puedan entonces comparar estos resultados electorales. Ya él manifestaba que no coincidía en estas regularidades en una rueda de prensa que dio el pasado viernes. No coincidía el número de votantes que escogieron a este candidato Justo Noguera candidato oficialista con lo publicado en la página del Consejo Nacional Electoral con los resultados que ellos tienen en presencia física es decir luego que se hacen estas votaciones estas papeletas no coincide el número de estos resultados y es por ello que señalaba que existía una incongruencia en estos resultados y que fueron alterados para que se diera por ganador a el candidato oficialista. Es parte de la información al momento ya cuando son las 11 y 25 minutos de la mañana en la ciudad de Caracas reporta Andrés Fornarino desde Caracas Venezuela para poder darles un balance ya apenas unos minutos luego de esperar aproximadamente 15 minutos el candidato a la gobernación del Estado Oliver Andrés Velázquez pudo entrar junto a quienes lo acompañaban entre ellos parlamentarios venezolanos para sostener este encuentro con el rector Luis Emilio Rondón descartó la posibilidad de reunirse con la presidenta del CNET y Zay Lucena es por ello que estas denuncias se las va a plantear ante esta autoridad del ente rector y nosotros vamos a estar muy atentos con algunas imágenes incluso de cómo se sostiene este encuentro esta reunión y lo que va a decir o lo que se va a lograr luego que se mantenga esta reunión con las autoridades del CNET es parte de la información reporta Andrés Fornalino de Caracas, Venezuela son algunas de las imágenes al momento vamos a estar atentos al desarrollo de esta información para luego retomar nuevamente un contacto y llevarle algunas precisiones sobre estas denuncias de la información y la información CC por Antarctica Films Argentina